Vale chicos, revisamos rápidamente que partidos van a estar arrancados temprano este próximo sábado 10 de junio, tengo partidos de la Premier League de Bielorrusia. Tengo el FC Slogs enfrentando al Naftan, lo está cargando por el local, se paga en promedio por esto 1.620. El FC Minsk enfrentando al FC Smorgon, también va por el local 1.760. Partido de Estonia, Finlandia, Islandia. Partidos de la Primera División de Japón, tengo el Sagan enfrentando a Konza Dolem, doble oportunidad de empate a visitante, en promedio se paga por esto 1.267. Cereso Saka enfrentando a Biesel Kobe, va por el visitante, en promedio se paga por esto 1.268. Tenemos Yokohama enfrentando a Kashiba, va por el local, se paga en promedio por esto 1.632. Partidos de Lituania, Noruega, Singapur, de la Primera División de Corea del Sur, de la Primera División de Suecia. Haciendo estos, el Kalman enfrentando al de Gerfors, va por el local 1.585. El Vars enfrentando a Hanstad, doble oportunidad de empate a visitante, se paga en promedio por esto 1.438. Vale, otro partido de la Primera División, el IFK enfrentando al Malmol, lo está cargando por el visitante, se paga en promedio por esto 1.555. No sé por aquí. Partido de Túnez y partido de la Primera División de Uruguay, Fénix enfrentando a Cerro, doble oportunidad del local o visitante, en promedio se está pagando por esto 1.336. Entonces esto chicos, de momento estos son los partidos que van a estar arrancados temprano este día sábado, junto con sus momios. Cuídense, hasta luego.